Música Hola, ¿cómo están? Buenos días, estamos aquí haciendo fila para subirnos a uno de los edificios más icónicos de la ciudad, el Empare State. Por esto nosotros compramos los boletos por internet, pero no compramos el VIP, entonces tenemos que hacer un chorro de fila. Entonces, está llenísimo. Hola! Música Está muy lleno, entonces si tú compras el boleto de VIP te cuesta un poquito más caro, pero ahorita te voy a poner los precios por aquí. Y si no compras los boletos por internet por esta fecha, pues bueno, no creo que lo puedas entrar. Está llenísimo y pues bueno, ahorita les enseñamos, vamos a limpar este determinador 86 y también compramos el piso 102. Ahorita les digo si más o menos está padre comprar la diferencia para ir al piso 102. Son como 20 dólares extra. ¡Saludos! Hola, ¿cómo estás, Raza? Ando un poco de espinado para meditar el gorrito. Ahorita acabo de comprar un boletito de VIP, cuesta 31 dólares por persona, entonces el gorrito no paga, a menos de 5 o 6 años no paga. Pero lo compré porque si no nos iba a tardar como 2 horas de fila, entonces mejor compré VIP aquí. ¡Saludos! Recomendable 100% comprar los boletos VIP en estas épocas de mucha gente. Estamos 2 de Enero y pues bueno, nos cerramos como 2 horas y media de fila. Música Estamos en el piso 80 y pues bueno, también hay buena fila acá para subir el piso 86 y como tenemos el VIP fabuloso, pues no hay que hacer fila. Es una chulada, ¿no? Pagar 31 dólares por persona por el VIP. Sí, muchísima gente, muchísima. Hay muchísima gente, entonces... No pones en línea y creo que a lo mejor es más buena hora. Sí, yo compré también para el piso 102, pero los boletos están cerrados, están en remodelación y pues bueno, me tienen que regalar el milagro. Entonces lo compramos, yo sí les recomiendo, vamos a pasar. Música 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 Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el Madison Square Garden. Vamos a entrar a ver el juego de los Knicks contra los Spurs de San Antonio y pues bueno, vengan a conocer el Madison Square Garden. Saludos, raza. Música 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 Hola, ¿cómo están? Estamos allá adentro del Madison Square Garden. Vamos a ver el juego de los Knicks contra los Spurs de San Antonio. ¿Y saben qué? Se nos olvidó la camiseta de Norita de los Knicks. Música Música Y ya estamos aquí ingresando. Vamos a ver qué tal el traje de estos. Música 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 y no no y y y y y y y Vamos a ir caminando por aquí A ver qué tal están los hogares ¿A quién le vas? Knicks ¿A los Knicks de Nueva York? Sí ¿Te gusta el estadio? Me hace que yo a los Spurs, son buenos ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Arriba los Knicks! Oh Oh ¡No! Cena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!